Una campeona está a punto de llegar a las 20 skins Gracias a Best Wistie que nos entrega un listado de los campeones de la League of Legends que más skin tienen Logramos evidenciar que una campeona está a una skin de llegar al número 20 Y si, se trata de Miss Fortune que domina este ranking y es muy probable que llegue a ese gran número Por supuesto es seguida por Lux y en tercer lugar se encuentra el Real Pero si vemos bien ese top 9 podemos detallar que el único hombre que hace parte de esa lista predilecta es Israel Siendo las mujeres las más dominantes con una gran variedad de aspecto Cabe resaltar que en esta lista se están teniendo en cuenta las skins prestigiosas Que si se llegan a omitir Miss Fortune seguiría dominando el top Y cuéntame cuál es tu skin favorita en League of Legends